español. Aventuras de arqueología submarina, revelando tesoros escondidos. Mi viaje al ámbito de la arqueología subacuática comenzó en 1999 y culminó con un hito importante en el año 2000. Todo comenzó con un proyecto para mapear un naufragio requisito de un curso de buceo para Divemaster. No fuimos los primeros en llegar al sitio de buceo. A mediados de los noventas, un par de primos bucearon, varias veces en el naufragio. Nuestro objetivo era el barco de punta del monte que en ese momento no tenía nombre. El posible primer buceador que lo vio bajo el agua fue Óscar Peraza alias Magallón. El capitán Mario Campos también tiene atribución sobre el hallazgo. Con el paso del tiempo, la exploración fue llevada adelante por diferentes buses entre ellos José Roberto Suárez, Marlón Escamilla, Roberto Gallardo, Mincho Hernández y Alex Molina. En diferentes momentos se embarcaron en un impresionante proyecto de por vida dedicado a desentrañar los secretos de este barco sumergido. Molina en esfuerzos independientes propuso en 2015 declarar este naufragio como parte de un proyecto de Parque Nacional Subacuático. Ahora vamos a tierra firme. Contribuí como asesor de cortesía para apoyar la primera tesis de arqueología subacuática de Universidad Tecnológica. Me di a la tarea de diseñar un método meticuloso para un estudio batimétrico adaptado al terreno único del lago de Ouija. El objetivo era descubrir una posible pirámide de malla bajo el agua. En mis investigaciones he utilizado las extraordinarias capacidades del Raymarine Dragonfly 4 Pro con tecnología de vanguardia conocida como imágenes con tímidas pulso radiado de alta intensidad. Este dispositivo compacto pero potente es una herramienta imprescindible para mis descubrimientos. Se documentó la latitud, longitud y profundidad precisas de la estructura sumergida. Recuerdo vívidamente la expresión del profesor Escamilla cuando vimos algo inusual en la pantalla del sonar, imagino su pensamiento, caramba este tipo la encontró, un logro significativo no sólo para el profesor Escamilla o para mí, sino también para la arqueología subacuática. Siendo honesto, el profesor Escamilla ha hecho numerosos descubrimientos innovadores, mientras que a mi camino me ha llevado a explorar diversas vías de investigación submarina. No todos los días te topas con una posible pirámide maya que data del 600 al 900 después de Cristo en un lago. El viaje como arqueólogo subacuático vocacional me lleva a diversos y emocionantes senderos que revelan tesoros escondidos bajo las aguas.